¿Qué es la política de los pobres? Que hasta ahora no hemos visto ni una sola medida política en favor de los pobres. Es razonable entonces que los pobres estén mal. Si una persona va al mercado y compra un huevo, un huevo, hay un problema. Si la gente que había podido poner un mercadito por la indemnización que recibió en el 2001 ahora lo tiene que cerrar, hay un problema. Si en los comedores los chicos no ven carne y les dan arroz primavera, que es arroz con un poquito de zanahoria rallada para que tenga color, hay un problema. Es decir, la situación concreta del hambre, la desocupación, la tristeza, la pérdida de trabajo y por lo tanto la pérdida de expectativas, eso evidentemente es un problema. Y eso obviamente que después también tiene repercusiones. Evidentemente el robo, la violencia, la droga también son consecuencias de todas estas cosas. En los comedores, en las escuelas han aumentado los chicos que van a las escuelas y disminuido la cantidad de alimentos. Hay otros lugares, por ejemplo en San Martín, donde han aumentado casi el doble los comedores. Hay lugares como en la Isla Maciel que tenían una cooperativa, ahora la cooperativa está cerrada y hay un comedor. Es decir, evidentemente eso es un indicio también de todo eso. Bueno, y esta noche tenemos representantes de distintos comedores populares aquí en nuestro estudio. Vamos a hablar con ellos sobre estas realidades. Vamos a hablar con ellos que viven estas situaciones de pobreza, de cómo venían, de cómo se está haciendo en este momento. Hoy a la tarde también escuchaba en el programa de Marcelo Eslotoyazga en Radio del Plata, que hizo la primera media hora un recorrido por varios comedores importantes con gente desde hace muchos años significativa. Y me sorprendió, la mayoría decía que habían aumentado. Bueno, la propia Margarita Barrientos, donde el presidente de la nación dona su sueldo todos los meses a Margarita Barrientos, ha dicho que de 160 familias que tenía, le han aumentado en estas últimas semanas 80 familias más. Ella está admitiendo este crecimiento en las necesidades de comedores. Hoy, Emilio Pérsico, Emilio Pérsico del movimiento Evita, que está, ayer fue tapa del diario Clarín, negociando los movimientos sociales con la ministra de Desarrollo Social y en la provincia de Buenos Aires. Hoy, Emilio Pérsico anunció que se van a poner en marcha en la provincia de Buenos Aires por las necesidades que hay, 600 merenderos. 600 merenderos en la provincia de Buenos Aires para paliar estas necesidades. Y el director de Cáritas, el director de Cáritas a nivel nacional, hoy también admitió el crecimiento de las necesidades de gente en los comedores. Entonces, la realidad a Durán Barba lo ha dejado realmente con palabras y con esas expresiones muy poco felices que ha dicho el fin de semana. Ayer también el colega Ismael Bermúdez, en el diario Clarín, anticipaba lo que va a ser otro crítico documento que está elaborando la Comisión, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y lo decía en estos términos, ¿no? Hay 10 millones de personas con problemas de empleo y donde Ismael Bermúdez decía que más de 10 millones de personas sufren problemas de empleo es una de las conclusiones que figuran en los avances del documento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA, sobre la evolución del mercado de trabajo desde el 2010. Y sostiene además que en lo que va del 2016 hubo un avance de la pobreza sobre los trabajadores informales y sectores marginales. En lo que va del 2016, esta situación no solo se revirtió, sino que agregaron nuevos pobres, no solo no se revirtió, sino que se agregaron nuevos pobres por la caída del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población. El documento de la UCA dice que algunos actores sociales, en particular los empresarios emponderados, pudieron una vez más protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aún a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión. En lo que se viene, en el diagnóstico y en el estudio, en el análisis que hace el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que recordemos para estos primeros tres meses del año, ha dado 1.400.000 nuevos pobres en la República Argentina. Sobre esta situación, también en las últimas horas, durante el fin de semana, habló la ex primera dama y ex senadora, Chiche Dualde. Dijo, Macri habla en forma utópica de la pobreza, cero, que no existe en ningún lugar del mundo. Hablemos de hambre cero, que es un problema fácil de solucionar, si hay decisión política. En estos momentos, a una familia humilde se les hace imposible comer y consumir carne. Parece un sueño. Chiche Dualde, no Alfonso Pragay, no tenía nada que ver esa cita. Chiche Dualde, que además dijo que había que volver a implementar en la provincia de Buenos Aires el sistema de las manzaneras, que ella había creado cuando su esposo, Eduardo Dualde, era el gobernador de la provincia. Hoy habló el jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre el actual momento económico y social de la Argentina. El planteo que hace la Iglesia Argentina lo compartimos plenamente. No nos sentimos que sea un ataque a este gobierno. Hemos dicho siempre que la realidad hay que enfrentarla y asumirla. Y está claro que la Argentina tiene un problema de pobreza, y tiene un problema de problemas en el mercado laboral. Y creo que tiene también la certeza de que estos problemas no arrancaron ahora. Y creo que en eso estamos en un pleno acuerdo con la Iglesia Argentina, como decía antes, y también con el Papa Francisco. Y probablemente nuestra principal contribución en ese sentido es justamente haber evitado que haya una gran crisis estructural económica, como ha habido muchísimas veces en nuestra historia, y que termina afectando justamente a los más débiles. Así que no solo no vemos conflicto con la Iglesia, sino que estamos trabajando juntos, en una misma agenda, con mismos objetivos. Guillermo Oliveto, usted sabe que es un consultor muy importante, muy respetado. Ha estado acá en varias oportunidades desde hace muchos años. Viene haciendo seguimiento sobre precios y sobre consumo, y sobre las variables que van cambiando de acuerdo al consumo o no de los argentinos. Durante el fin de semana, también el diario Clarín presentó una encuesta, donde, según su consultora y según distintos casos consultados, el 69% de los argentinos consultados admite que cayó su poder de compra. 69% de los consultados. Y el 74% admite que tuvo que recortar gastos en la economía familiar. 74%. Hoy, usted sabe que hubo, hay desde el viernes, lo venimos comentando, las provincias del sur, todos los gobernadores están unidas contra el tarifazo. En Santa Cruz, el viernes, la jueza Yáñez dio a conocer, aceptó una cautelar por la cual se suspende. Hoy, un juez federal de la provincia de Chubut, aceptó también en el mismo sentido, suspendió en la provincia de Chubut el tarifazo. Tienen que retrotraer las tarifas y devolver, incluso dice el juez, los que pagaron de más, tienen que devolver por parte del aumento. Hubo una reunión hoy del ministro Aranguri, en el ministro político del gabinete, Rogelio Frigerio, con los gobernadores de las provincias del sur, llegaron ahí a un principio de acuerdo, no van a retrotraer tarifa, pero le han puesto un tope de 400% de aumento permitido. En Bariloche, en Bariloche, hoy nos contaba el intendente de Bariloche, las tarifas residenciales aumentaron mil por ciento, mil por ciento. Y hoy nos decía el intendente de Bariloche, hay estado de desesperación entre los vecinos de Bariloche. Claro, ¿cómo van a poder pagar un aumento de mil por ciento? ¿En qué cabeza cabe? Mil por ciento. Solo las tarifas residenciales, las tarifas comerciales, el doble o el triple, en algunos casos poniendo en riesgo la actividad de muchos hoteles de una de las zonas turísticas más importantes de la Argentina, como es Bariloche. Van a seguir la semana próxima las reuniones, pero, reitero, dos jueces en Santa Cruz, en Chubut, han ordenado suspender el tarifazo. Vamos a ver ahora cómo siguen esto, seguramente apelará el gobierno. Pero el juez de Chubut incluso dice, hay que devolver a la gente lo que pagaron. Y la solución política, aparentemente, es ponerle un tope de hasta 400 por ciento de aumento en las tarifas. Habrá que ver qué dicen los gobernadores en las próximas horas. Bueno, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, habló sobre el segundo semestre y las posibilidades de que todo cambia en la Argentina. Las causas de Comodoro Pi, a mí me parece que hoy está teniendo magnitud de cortina de humo para tapar una realidad social que si es cierto, que ya tenemos que esperar el próximo año, yo me acuerdo en campaña, Macri diciendo, el tema de la inflación se arregla en dos segundos, acá hay ineptitud, impericia, estupidez. Y bueno, llegaron y triplicaron la inflación mensual según las indicadoras privadas. Lo que han hecho es un golpe al salario y ahí me va el tema del segundo semestre. ¿Qué sería lo bárbaro que nos va a pasar a todos los argentinos en el segundo semestre? O ahora el año que viene, en el tercer semestre de este año, si me permiten el desliz? Bueno, lo que va a pasar, y cada vez más lejos, es que va a bajar la inflación y van a entrar dólares. Y ustedes me preguntan a mí, ¿puede ser que baje la inflación y que entre en dólares? Sí, puede ser. Entonces vos dirías que le va a ir bien al gobierno de Macri, o mejor que al gobierno de Macri, a 42 millones de argentinos. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que baje la inflación? Nosotros lo vimos, yo tengo un ejemplo donde la inflación paró en seco, después de una hiper, como fue con Cavallo. ¿Cómo paró la inflación? Abrieron la economía, se acabó la industria argentina, entran bienes de afuera, los precios de los bienes de afuera hoy son muy bajos porque hay una crisis internacional indisimulable. Para sintetizar, si los precios no suben, porque pulverizaron el salario y porque entran importaciones de afuera, es la receta de los 90, es la receta neoliberal para parar en seco la inflación. ¿A costa de qué? De que la gente coma menos, de que la gente consuma menos, de que los salarios sean menores y que haya despidos, porque ese tipo que no le compran termina despidiendo. Bueno, las explicaciones del Ministro de Economía, Axel Kicillof. Hoy nos puede acompañar y opinar a través de las redes sociales con el hashtag Pobreza Cero. Enseguidita, se viene también, vamos a hablar de todos estos temas con gente que está en el día a día y que, bueno, está el intendente, por ejemplo, de Areco, de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, Francisco Durañona. Gracias, presidente, por venir. Está Sergio Romero, secretario general de UDA. Vamos a hablar del tema gremial, a ver qué se vislumbra en cuanto a la postura de las CGT, ya la CTA, tanto la de Micheli como la de Jackie, están anticipando que quieren un paro general por el veto de la semana pasada. Está la diputada de Cambiemos, Carla Carrizo, el diputado de Cambiemos, Gastón Roma, y está Isaac Rudnick, que es director del ICEPSI. Siempre vamos a Isaac Rudnick porque desde hace muchos años ellos también hacen un seguimiento muy serio, muy serio, muy científico y muy valorable sobre cómo van cambiando las variables sociales de pobreza y de alimentación en la Argentina. Así que Isaac nos va a estar dando estas últimas cifras que, bueno, como decía la Iglesia, son dolorosas, pero hay que admitirlas para tratar de solucionar. Por el 25 de mayo, el Papa Francisco, como todos los años, casi protocolar, le envió una carta al presidente Mauricio Macri en la que insta a los argentinos a avanzar en la reconciliación y la fraternidad. Le ruego al Señor para que conceda a todos los argentinos copiosos dones de su mediricordia que les ayuden a avanzar continuamente en la búsqueda del bien común, la reconciliación y la fraternidad. Y el presidente Macri hoy le respondió inmediatamente, Santo Padre, en nombre del pueblo argentino, agradezco su cordial felicitación y sus oraciones con motivo de un nuevo aniversario de nuestra patria. Desde esta tierra que lo vio nacer, seguimos con admiración su tarea evangélica en procura de la paz y el bien común, llevando su mensaje a todas las naciones. Por ello, además de nuestro agradecimiento, le hacemos llegar nuestra firme decisión de avanzar en la concreción de los objetivos que usted menciona, reconciliación y fraternidad para alcanzar la unión de todos los argentinos. La respuesta del presidente Macri en el día de hoy. Volvemos a los datos crudos, a lo que se avisora de lo que fue y lo que va a ser un nuevo documento del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Los números más fríos pero que muchas veces reflejan la realidad con Alejandro Bercovich. Berco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Es una fractura que divide a la sociedad argentina. No es la grieta entre macristas y kirchneristas. Es la fractura entre ricos y pobres que se achicó durante los años posteriores al crack de 2001 pero que desde hace cuatro o cinco años dejó de achicarse y ahora volvió a ensancharse. Al menos eso es lo que dicen los números del Observatorio Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina que ya están completos en internet para que usted los mire en el sitio web www.uca.edu.ar Ahí está el informe sobre la situación del empleo en los últimos cinco años, la perspectiva de estos últimos cinco meses y los números que vamos a ver a continuación que están en ese caso en el caso de la página web sintetizados en 21 páginas con un resumen ejecutivo de lo cual lo más saliente es esto un problema estructural para la Argentina más de diez millones de personas es apenas más de la mitad de la gente que trabaja que cumple alguna actividad laboral en Argentina tiene problemas de empleo esto es lo que dicen los investigadores de la Universidad Católica Argentina más de la mitad de los asalariados no cuentan con cobertura seguridad o ingresos mínimos necesarios para estar a salvo de la pobreza algo que durante años fue un problema de los que no tenían empleo pero que a partir de los salarios bajos es un problema también de los que tienen alguna changa o alguna forma de inserción en el mercado laboral sigamos adelante los números de la UCA salieron en la semana de la pastoral social y lo que dicen es que entre 2010 y 2015 la evolución fue la siguiente el empleo total subió un 8% el empleo formal el llamado empleo en blanco subió mucho menos 3% y el empleo precario en estos últimos 5 años perdió espacio incluso retrocedió un 5% y fíjate vos cuál es el que ganó el que creció muchísimo esta última categoría el empleo temporario con subempleo o sea gente que trabaja menos de lo que quisiera y por menos dinero del que quisiera ganar que creció en este lapso 80% según el equipo de economistas sociólogos y distintos cientistas sociales que encabeza Agustín Salvia el referente de la Universidad Católica Argentina para temas sociales sigamos adelante porque esto se conoció en el contexto de las protestas sindicales por el veto a la ley antidespidos pero además en un contexto social de creciente debilidad de los ingresos ¿qué es lo que dice el estudio? que los sectores más vulnerables son estos el sector microinformal los dueños y empleados de microemprendimientos los cuentapropistas no profesionales o sea el que tiene una changa pero que a duras penas trabaja de un oficio o simplemente vende su fuerza de trabajo sin que esto implique una capacidad profesional específica una cualidad algo que le permita vender mejor esa fuerza de trabajo y finalmente los trabajadores domésticos y familiares acá está incluido el famoso trabajo no remunerado el trabajo que acrecienta la brecha de género además entre hombres y mujeres pero también está incluido el trabajo familiar remunerado esas changas que le permiten a la familia llegar a fin de mes para complementar un ingreso que por ejemplo brinde el Estado a través de un plan social eso también es trabajo y eso también está incluido en estos números que hablan de la precariedad con la cual ese trabajo se lleva adelante sigamos una placa más las advertencias textuales que hace la UCA en este informe primero hay sectores de clase media baja que constituyen los nuevos pobres que emergen de las medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno fijate vos los dos destacados que hay que son del original no son nuestros los nuevos pobres que emergen de las medidas normalizadoras normalizadoras entre comillas pone el observatorio de deuda social no parece justo continúa luego el informe que una vez finalizado el festín se solicite que todos paguen por igual sus costos esto es el famoso problema de la equidad en la imposición no es lo mismo cobrarle el IVA a un banquero que cobrarle el IVA a un desocupado y eso es algo que el Congreso recién la semana pasada empezó a atacar a través del descuento de 300 pesos de IVA que va a haber para beneficiar los planes sociales y jubilados de la mínima pero es algo que caracterizó siempre a la estructura tributaria argentina la inequidad de esas tasas iguales sobre ricos y pobres y finalmente muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de contención social tardan más de lo previsto o no llegan esto es lo que dice la iglesia criticando la teoría del derrame que muchos funcionarios enarbolan como la salida a esta situación de ingresos te diría que la mayoría Berco es lo que está diciendo el gobierno el segundo semestre empieza a derramar y nos salvamos todos es una es una teoría justamente muy 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 noventesca no, muy gastada entonces yo he leído a pocos que lo digan en voz alta puede ser que en algunos encuentros en privado lo esgriman pero la verdad que en Argentina sabemos que el derrame nunca llega entonces es algo que públicamente dice muy poca gente pero este este informe de la UCA vino seguida adelante vino después de otro que hace un poco más de un mes la UCA ya había sacado y había estremecido a toda la sociedad que son los famosos millón cuatrocientos mil nuevos pobres y trescientos mil nuevos indigentes acá sí ya en la era de Mauricio Macri fíjate vos lo que valía la canasta total o sea el umbral para no ser pobre en Argentina en dos mil diez alcanzaba para una familia con eso con mil novecientos pesos luego el aumento descomunal que tuvo en dos mil once dos mil doce dos mil trece dos mil catorce y el salto importantísimo que también pegó entre el promedio de dos mil quince y marzo de dos mil dieciséis fíjate allá como sube siete mil treinta y tres a siete mil setecientos treinta y seis y fíjate otra cosa este siete mil setecientos treinta y seis es menos que el es más que el salario mínimo vital y móvil nuevo o sea el salario mínimo vital y móvil nuevo incluso con el incremento en junio va a estar por debajo de lo que necesita una familia según la UCA para no ser pobre y en la próxima placa que si es la última te muestro el umbral para no ser indigente y ahí lo tenés una familia tiene que ganar en marzo de dos mil dieciséis tres mil setecientos dos pesos para comprar lo elemental de comida de ingesta calórica para no desvanecerse no estamos hablando de una una canasta total para desplazarse para vestirse esto es solo para no desmayarse de hambre tres mil setecientos dos pesos hay mucha gente que se tiene que arreglar con eso para una familia tipo y un millón y pico de indigentes que se arreglan con menos y en ese ejército ahora militan trescientos cincuenta mil personas más según el informe de la universidad católica bueno muy bien verco por recordarnos y alimentarnos con estas cifras que son la realidad dura estadísticamente la realidad pero es lo que viene reflejando también la pastoral social y la UCA que ha sido siempre también reflejo de muchos sectores incluso cuando el PRO era oposición que se reflejaba en esa estadística Francisco Durañona y usted como intendente de todo esto que estamos hablando ¿cómo está observando la situación social de lo que ha dicho la iglesia el fin de semana los números que acaba de decir Berco de la UCA ¿cómo están viendo la situación social ustedes los intendentes que como decíamos recién yo al inicio de lo de Verónica Magario que venía son ahí en el día a día están con la situación de la gente y con mucha preocupación claramente los municipios que pertenecen al área metropolitana los que tienen mayor cantidad de población están viviendo situaciones mucho más extremas que las que se viven en el interior como por ejemplo San Antonio de Areco donde el consumo y el movimiento económico local ha descendido entre 3 y 5 veces lo medimos a través de reuniones que tenemos con los centros de comercio con los prestadores turísticos vos sabés que Areco es un lugar de muchísimo movimiento turístico y a pesar de los esfuerzos que hacemos por generar actividades los fines de semana ha descendido entre 3 y 5 veces la ocupación hotelera el consumo de los turistas en los distintos comercios y eso obviamente tiene un impacto muy fuerte en el interior también ha impactado muy negativamente en los clubes sociales o en las entidades de bien pública el tarifazo eléctrico eso se ha multiplicado por 5 por 6 hasta por 7 veces y hoy los clubes están viendo de qué manera pueden sostener esa situación en el tiempo la verdad que nos preocupa porque el gobierno está empecinado en mantener claramente ese rumbo y lo cierto como recién explicaba el economista es una situación estructural en la Argentina esto de entre 10 y 15 millones de personas que están entre la pobreza y la marginalidad que un pequeño soplo en una decisión económica puede transformar millones de argentinos en pobres o que pueden tener ascenso social esto es lo que sucedió en el último tramo principalmente del gobierno de Cristina ¿y a usted como intendente le ha aumentado el requerimiento de alimentos o de demandas sociales en el municipio? si hay situaciones estructurales que ya se vienen manteniendo obviamente claro pero esa situación estructural se puede las changas hoy por ejemplo decía el director de Caritas en grandes sectores de la sociedad se han perdido las changas que para eso para mucha gente es vital porque viven de eso lo que explicaba recién a quienes afecta principalmente a los cuentapropistas a los pequeños emprendedores a los que no son profesionales en el interior de la Argentina prácticamente el 80% de los que están en situación activa pertenecen a ese segmento hay un 5 o 10% de profesionales y sector industrial o empresarial de altísima rentabilidad que hoy están preocupados vinculados con el campo porque también están preocupados porque viven dentro de la misma comunidad suman un 20% el restante 80% están dentro de ese segmento que recién explicaban y que obviamente tiene un impacto fuertísimo Isaac Rudnick aquí lo tengo ahora después voy con los diputados Isaac ¿cómo están siguiendo ustedes que vienen marcando mes a mes y cómo están en base a lo que dijo la iglesia el fin de semana lo que decía el padre de la serna ¿cuáles son las estadísticas que están marcando ustedes? Bueno digamos uno de los datos más preocupantes y significativos que se agrega o que es consecuencia de todo este proceso que se describe y que es reconocido por toda la sociedad o sea desde el gobierno hasta la iglesia pasando por los movimientos sociales por los sindicatos que es el crecimiento de una situación de cada vez más precariedad en los sectores más vulnerables una de las manifestaciones más preocupantes que nosotros hemos observado en un último relevamiento que hicimos de la situación nutricional de niños entre 0 y 19 años que es un relevamiento que hacemos anualmente y que ahora terminamos de hacer entre que hicimos entre abril y mayo y terminamos ahora en los primeros días de mayo nos da de que hay es un relevamiento que hacemos en el conurbano bonaerense en 15 distritos hemos pesado niños de 0 a 19 años 6.000 casos o sea que es una muestra bastante extendida y bastante representativa por lo menos de lo que sucede en una franja social de los barrios populares allí hay en los en los sectores de en la edad de la actancia o sea de 0 a a 2 años hay un 45% de malnutrición esa malnutrición se compone de un 8 de 8 puntos de bajo peso de 18 puntos de sobrepeso estamos hablando de sobrepeso y obesidad 9 puntos de obesidad en lactantes de 0 a 12 años que es un fenómeno realmente nuevo respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos años y esto que les está significando mala nutrición claro porque el testimonio que dan las madres o jefes de familia de las donde donde provienen esos niños y niñas es que estos chicos no están comiendo alimentos específicos que tienen que ver con su con su necesidad o sea lácteos yogures etcétera etcétera sino que comen de la olla familiar o sea comen el guiso comen la polenta comen la tortilla de harina este que son con los que que es lo que cocina la familia para sobrellevar en una situación en la que todos sabemos de que en esos sectores se ha anulado totalmente la posibilidad de de consumir otro tipo de alimentos como bueno las carnes que tienen proteínas o en el caso de los lactantes fundamentalmente lácteos yogures queso leche etcétera etcétera ahí hay una acumulación obviamente de problemas que quizás no se ven inmediatamente porque la manifestación es la mal de los mayores puntos dentro de la malnutrición están en sobrepeso y obesidad también en bajo peso y también en baja talla pero ahora aparece la obesidad y el y el sobrepeso en esa en esa edad obviamente estas son situaciones bueno también en la primera y segunda infancia donde los niños se deberían resolver su problemática en los comedores escolares sin embargo todos sabemos que los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires ahora en el en el inicio de las clases la gobernadora tomó una medida de llevar el 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 la 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 ración el valor de la ración a 12 pesos con 12 pesos obviamente la alimentación no escapa no tiene ninguna posibilidad de escapar a una alimentación que no llena las posibilidades hoy una manzana en la verdurería de cada juega del canal una manzana le costó 7 pesos no bueno pero por supuesto que manzana no come nunca fruta no come nunca o sea haber diputado gastón roma como se sale de toda esta situación que viene reflejando distintas sociedades la iglesia el fin de semana bueno al principio creo que no escapa que nosotros también vivimos en la sociedad ustedes cumplen un rol los medios importante que es marcar la situación que se está viviendo pero estoy convencido de que el gobierno y el presidente tiene el espíritu y las ganas de hacer una argentina diferente cuando la gente votó un cambio votó la posibilidad de que construyamos juntos otra cosa no es fácil no es fácil construir una argentina que viene hace muchísimos años con una pobreza estructural bastante importante transformarla de la noche a la mañana creo que se están dando algunos pasos importantes en algunas medidas obviamente se cometen errores yo creo que en algunas medidas cometemos errores pero lo importante es que el gobierno reacciona reacciona relativamente rápido y está modificando algunas situaciones que avisora que pueden traer algún mucho de los elementos que está marcando la iglesia la pastoral social de la iglesia el documento ha sido muy duro sobre precarización actual o la UCA son de decisiones políticas económicas adoptadas por este gobierno si pero habla de una pobreza estructural no habla de una pobreza coyuntural o sea este es un proceso si nosotros sacamos la foto ahora obviamente que es una situación muy delicada la que tiene la Argentina y sabemos que hay un montón de conciudadanos hay un montón de argentinos que no la están pasando bien nosotros estamos convencidos de que nosotros podemos resolver esto ahora solos no podemos si nosotros empezamos a atacarnos entre argentinos no vamos a ningún lado siempre aparece esta situación del boca arriba no, nadie está hablando de atacar justamente lo que se busca siempre aparece el boca arriba y en realidad nosotros tenemos que pensar en la Argentina hay una consulta que se la hacemos a todos los funcionarios que el gobierno incluso lo está viendo ahora por eso la reunión que tuvieron hoy los ministros con el sur realmente son tarifas de mil por ciento ¿quién puede pagar un aumento de mil por ciento en cualquier ciudad del sur? pero digo ¿por qué no se implementan tarifas sociales? la garrafa social por ejemplo ha desaparecido que era un elemento importante primero la garrafa social se reactivó segundo hoy habló el ministro yo soy de una provincia patagónica hice un ejemplo el otro día en el caso que a mí personalmente tanto a mi familia como a mi madre le había llegado un aumento importante yo soy de Tierra del Fuego una provincia productora de gas y petróleo y también dije que le iban a encontrar una medida de solución en los próximos días hoy llegó la reunión de los gobernadores patagónicos ¿cuánto le llegó a su madre de aumento porcentual? mil ochocientos pesos ¿y cuánto pagaba antes? doscientos pesos y bueno es una barbaridad obviamente que es una barbaridad hubo un error yo entiendo cuando usted dice errores o errores que se cometieron ¿a qué se refiere específicamente? no, yo creo que que la medida fue apresurada y que realmente bueno, está bien que lo admita porque usted viene aparte de un partido centenario como el radicalismo ¿no? que la medida fue apresurada y creo realmente que que hoy se tomaron las correcciones del caso pero lo importante es que el gobierno está pendiente de la situación no es ajeno a la sociedad no es ajeno a la gente está pensando en cómo corregir esta situación hay que conjugar dos situaciones una es la realidad que vive la gente en su casa que es dolorosa y por otro lado ver cómo ordenamos la macroeconomía para tener otro horizonte de previsibilidad y ahora voy a ir con la diputada y a nivel de los gremios porque ustedes también sufren me parece o esta sociedad o esto que formaron parte el fin de semana de la pastoral social estuvieron reunidos con los obispos ¿cómo lo están ustedes viendo a nivel gremial? no, 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 no estamos mal veo que el diputado Roma ha reconocido que estamos mal esto por hoy lo admitió el jefe de gabinete también por eso esto es un principio lo que sí hay que decir taxativamente se han dado políticas de ajuste hasta ahora totalmente nosotros no vemos en el corto y mediano plazo la recuperación del empleo hay un deterioro absoluto en el salario me parece que el panorama es malo y esto se agudiza cuando se tienen expresiones como por ejemplo yo escuchaba en tu editorial de Durán Barba primero Durán Barba ya viene hace una semana diciendo primero quitándole valor al Congreso diciendo que nadie cree en el Congreso que nadie cree en los políticos ahora que no hay pobreza a mi me parece que este señor que está salariado obviamente por el gobierno pasa a ser un piñón fijo de la política nada más que en vez de hacer reír está haciendo llorar con sus declaraciones y otra de las cuestiones que me parece que también todo lo que ha prometido esta actual gestión de gobierno lo ha hecho con una lapicera con tinta de agua porque en realidad ha cumplido muy poco de lo que dijo en campaña por ejemplo impuesto a las ganancias que pasó a segundo lugar pero sigue siendo una inquietud de los trabajadores que no iba a haber política de ajuste sobre los que menos tienen hay política de ajuste sobre los que menos tienen me parece que el panorama no está bien primero había cierto grado de optimismo por la nueva gestión que se avizoraba después pidieron tiempo hasta el segundo semestre ahora ya el presidente habla de un año y bueno quieren renovar la expectativa pero la realidad indica que no estamos bien para nada ¿no? Diputada Carrizo Sí varias cuestiones que se han en tres puntos que me parecen importantes primero me parece tan grave tan ofensivo lo de Durán Barba como lo de Kicillof el año pasado cuando no sabíamos cuántos pobres había porque era estigmatizante poder contarlos entonces la negación en cualquier operador comunicador del gobierno sea kirchnerista no kirchnerista cambiemos me parece ofensivo porque primer punto la pobreza estructural en la Argentina es responsabilidad es una negligencia de la dirigencia democrática argentina pero ese es el primer primer punto me parece tan ofensivo no poder haberlo hablado no nos olvidemos que en 2015 no podíamos hablar de la pobreza tampoco podíamos hablar de la inflación es obvio que hoy podemos hablar de eso y está bien es un avance ¿qué es un avance? empezar a discutir políticas concretas sobre cómo salimos de esta situación si la ley antidespido está bien si la ley antidespido está mal es decir poner en la agenda pública las políticas que piensa la dirigencia democrática empezar a implementar para hablar de los problemas que antes tuvimos que silenciar primera cuestión segunda cuestión yo leí el 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 anticipado de la UCA y hay una palabra clara que vos también la mencionabas y habla de festín es decir lo que el informe dice es que se acabó el festín ¿qué es el festín? una década de 12 años de abundancia de abundancia con un gobierno que tuvo mayoría en dos cámaras y entonces si no coincido con Chiche Dualde porque el objetivo para terminar con la pobreza no es terminar con el hambre o sea la pobreza estructural en la Argentina es un problema mucho más complejo que garantizar supervivencia tenemos que aspirar a más porque entonces la década ganada se conformó con la con la contención de la supervivencia tenemos que ir a un desarrollo que es lo que no ha habido de parte de la dirigencia democrática en estos 32 años es decir no hubo desarrollo ¿qué es desarrollo? no solamente garantizar comida desarrollo es garantizar cloacas escuelas servicios y es lo que adeuda la democracia argentina en la que voy a decir que obviamente obviamente la grieta de la pobreza como bien lo dice el informe de la UCA el informe es claro que no hay nuevos pobres pero esos nuevos pobres son nuevos porque no son los que venían los nuevos pobres son la clase media baja ahora los que teníamos como informó UNICEF el 30% de la infancia en una pobreza estructural yo quiero mencionar esto porque entre los pobres no somos todos iguales las mujeres y los niños lo pasan peor entonces el desafío es el desarrollo y por supuesto que hay errores yo entiendo que hay errores pero el punto es empezar a empezar a poner los temas en la mesa ¿cómo se va a solucionar esto? nosotros nos conocen y hemos compartido espacio la verdad que es doloroso todo lo que planteas fundamentalmente ¿por qué? porque es toda una vuelta y volvemos a poner la responsabilidad en otro lado el problema no estamos hablando de familias de clase media que tuvieron que reducir en alguna medida su presupuesto y que protestan legítimamente por eso estamos hablando de hambre estamos hablando de hambre de cientos de miles de millones de personas ¿vos crees que no había hambre durante los últimos 5 años del kirchnerismo? pero es que no es el problema pero es obvio que sí porque si no no sería estructural tenemos que ser responsables nosotros lo denunciamos siempre sincerar el discurso político también disculpame sinceremos el discurso político también nosotros lo denunciamos siempre a nosotros no nos pueden acusar de kirchneristas nosotros tenemos un índice que venimos de hace 15 años ¿no se trata de kirchnerismo? y cuando nosotros por eso aludía que compartimos ¿por qué se trata de la responsabilidad colectiva de la dirigencia democrática en Argentina? no, pero no es un problema de dirigencia hay un gobierno un gobierno que asumió diciendo denunciando que había pobreza ¿qué es lo que tiene que hacer un presidente que hace campaña central sobre el tema de la pobreza? en primer lugar sentarse con los pobres ir a un barrio pobre y anunciar rodeado por los dirigentes de los movimientos sindicales por los dirigentes de los movimientos sociales que representan esa realidad medidas para paliar esa situación ¿qué es lo que hizo el presidente? ¿se sentó ahí? no fue y se sentó con los ricos anunció la terminación de las retenciones anunció la devaluación fue para otro lado la verdad no estoy para nadie de acuerdo de hecho después del día del decreto seguir estar en un gobierno ser parte no todo el sindicalismo está de acuerdo con las medidas post-veto no todo el mundo está de acuerdo no estoy hablando de eso estoy hablando del hambre estoy hablando del hambre estoy hablando del hambre pero no me expliques de lo que estás hablando porque lo conozco yo no soy una política que no conoce el país es un trato de miseria humana seguir hablando de la responsabilidad de 10 años la izquierda no tiene el monopolio de la moral primera cuestión acá la preocupación por la pobreza la tenemos todos entonces yo creo que también tenemos que sincerar el lenguaje político tenemos que sincerar el lenguaje político yo la voy a orientar no hace falta que me oriente me puedo orientar sola tranquila leo perfectamente gracias no hace falta que me oriente no pero para que usted no las mujeres no necesitamos que nos interpreten puedo hablar por mí misma 12 pesos con 60 en los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires 4 pesos ¿quieres que te cuente cómo fueron los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cioli? ¿quieres que te cuente? la coparticipación que le tienen que dar a Misiones para Copa de Leche que es un 40% de dinero que aporta la nación a la provincia no le ha llegado no se comen los comedores escolares del siglo kirchnerista no se comen los comedores escolares de Chaco y esa es una responsabilidad de gobierno y esa es una responsabilidad de la pobreza estructural que los sectores urbanos pero por favor si inseremos el debate político diputada yo le pregunto algo yo le pregunto algo yo no digo que está todo bien ni esto es un paraíso pero por supuesto que no yo vengo de la unión cívica radical y a mí no me tenés que describir lo que es la pobreza y vengo de un pueblo bastante pobre ahora estoy madera de Buenos Aires no me tenés que explicar ahora vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros porque resulta que en este país hace digamos en 5 meses se le devolvió el 15% se le están devolviendo el 15% a los propios gobernadores kirchneristas en los lugares más pobres del país donde el gobierno kirchnerista no fue capaz de garantizar sustentabilidad mínima y generó pobreza estructural entonces vamos a hablar en serio me hablas de los comedores bonaerenses ¿me puedo hablar de lo que de cómo comían los chicos durante el gobierno de Scioli? ¿te considera que en estos 5 meses las medidas la mayoría de las medidas le pregunto concretamente la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno de Cambiemos son medidas que han beneficiado a los sectores más desposeídos le pregunto te voy a decir algo concretamente te voy a decir que ha sido bastante equilibrado para mi gusto yo fui de las que al principio me sentí bastante mal porque yo vengo al radicalismo y obviamente esto lo ha dicho el radicalismo lo ha dicho también Carrió hay cosas que no me gustan no me gustan los de las mineras pero no es no me gustó eso lo hemos dicho en el radicalismo hay muchas cosas que disculpame disculpame pero querés que te diga que las políticas concretas ¿qué me gustó? te voy a decir lo que me gustó me gustó lo del salario mínimo me gustó que se amplíe de 400 pesos ese empleo a 3 mil pesos me gustó la devolución de la coparticipación me gustó la quinta de IVA me gustó la quinta de IVA por primera vez la devolución del IVA ¿qué le gustó el salario mínimo? ¿de usted qué le gustó del quisinerismo? ¿a ver qué le gustó? ¿qué le gustó esa política de abundancia? ¿qué le gustó? no soy quisinerista en 5 meses pero no es un lugar común pero ¿qué está defendiendo Libres del Sur? es un lugar común ¿sabe lo que está defendiendo? discurso no política porque te puedo asegurar que en estos 5 meses a estos sectores vulnerables lo que dijo lo que dijo el informe de la UCA es que el 57% de la población económicamente activa es informal es informal y ese 57% de informalidad no creció en 5 meses creció en 12 años entonces a mí lo que me duele porque en muchas políticas del quisinerismo yo por supuesto estaba de acuerdo lo que me duele lo que me duele y me molesta y esto nos molesta a todos los argentinos es haber descubierto que la revolución de la inclusión se quedó en la supervivencia y nos dejó pobreza inmoral y esto es lo que tenemos que hoy está trabajando por supuesto lo venimos denunciando este año pero estoy muy conforme con las políticas formalizadas para ese sector es el universo del 57% de la informalidad me permito un minuto diputado intendente primero la verdad que es muy loable la actitud del diputado Roma de reconocer que se cometió un error tan grueso como el del tarifazo realmente es muy bueno que lo pueda reconocer y que pueda colaborar ese reconocimiento a que se pueda corregir y para mi un dirigente de 41 años estar escuchando después de que hace unos meses atrás la discusión central en el movimiento obrero tenía que ver con el impuesto a las ganancias es decir como nivelábamos para arriba y estamos meses después ante un nuevo gobierno que había despertado supuestamente enormes expectativas que iba a trabajar en empleos de calidad en unificar a los argentinos en pacificar a todos en que haya alegría estamos discutiendo de manzaneras de despidos de pagar en cuotas el aumento del mínimo vital y móvil de que falta leche en los comedores de si hay mayor demanda de alimentos en los sectores sociales más vulnerables tenemos que cambiar la agenda y empezar a discutir verdaderamente de lo que decía la diputada el desarrollo ahora estamos estancados en decisiones que lejos de apuntar al mensaje que tiene el gobierno está profundizando una cuestión social que se torna realmente preocupante diputada lo escuchan a ustedes estas críticas que hacen dentro del gobierno son escuchados porque digo usted tiene un pensamiento de autocrítica aunque no escuchamos mucho digo escuchan al radicalismo que forma parte de la coalición importante en las críticas al gobierno nosotros tenemos el radicalismo tiene dentro de Cambiemos diríamos una asociación que es una cooperación competitiva cooperación competitiva en que cooperamos obviamente porque queríamos un cambio una alternancia de poder pero competimos competimos en que no solamente vamos a competir en 2017 con muchas listas del PRO vamos a competir también con algunas ideas y hay cosas que por supuesto no nos gustaron no nos gustó lo dijo también la diputada van a competir en el 2017 con el PRO obviamente nosotros hacemos una coalición pero no para desaparecer no hacemos una coalición con el PRO para desaparecer hacemos una coalición con el PRO para competir muchos seguidores en el radicalismo enojados yo también doy esa tranquilidad porque también hay esa incertidumbre pero las cosas que no nos gustan las podemos plantear y a mi me hubiese gustado que dentro del kirchnerismo esas voces que a veces también eran críticas contra la propia política presidencial hubiesen sido escuchadas estoy seguro que el resultado hubiese sido otro Sergio Romero ¿el ACGT va al paro o no? no, esto es un análisis que se está haciendo en estos momentos lo que sí creo que ante esta política de ajuste tiene que haber una reacción del movimiento obrero ¿y usted, Uda por qué se inclina? no, nosotros estamos analizando la medida nacional de fuerza para el mes de junio bueno les agradezco a todos que se pueda debatir en este ámbito realmente es muy importante y sobre todo un tema que a todos nos preocupa como es el de la pobreza que como bien Alejandro marcaba al inicio es un tema estructural en la Argentina también lo indicaba Paco es un tema estructural pero que bueno hay que tratar de ir modificando algunos aspectos ¿no?